He pasado algunos días con el corazón un poquito roto. Estoy cansada. Estoy cansada que después de 30 años todavía me estuviera echando. ¡Fueca sola! ¡Fueca sola! ¡Fueca sola! ¡Fueca sola! Gracias, gracias, gracias. Tú y yo los he visto defendiéndome ahí en las redes. Porque los tiempos son diferentes. Llamo a una televisión y te dice lo que tienes que pensar. Se los agradezco con todo mi corazón. No quiero guerra, yo quiero paz, yo quiero unión, quiero amor. Todo lo que quiero. ¡Gracias! ¡Si un día! ¡Sobre! 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 día estás ahí mordiendo el ojo de tus lágrimas porque la vida es así, nos caemos hasta para aprender a caminar, si un día estás ahí porque te caes o porque alguien te tira, acuérdate me levanto cabrón, muy bien, acuérdate que los que te odian te están mirando, pero más importantes que estos son los que te aman, que también te están mirando, así que Nesta, a ti, igual que a mí, todos me vienen. Gracias. 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 Gracias.